Una galería londiense expone una obra de Monet que fue dañada por el humo de los puros de Churchill. Una obra de Claude Monet que perteneció al ex primer ministro británico Winston Churchill y que a su día resultó dañada por el humo de los muchos puros sabanos que solían fumar el político conservador, se expone en la galería Courtauld de Londres. Este cuadro titulado El Puente de Charing Cross forma parte de Monet y Londres, Visita del Tamesis, un grupo de extraordinarias pinturas del género impresionista francés que revelan la absoluta devoción del pintor por esta ciudad, su clima y su característica bruma que retrató en incontables ocasiones. Karen Serres, la comisaria de la muestra, dijo que el pintor estuvo muchos años fascinado con Londres y llegó por primera vez en 1870 cuando era un joven pintor con su mujer y su hijo huyendo de la guerra de Francia. La comisaria de la muestra